El Real Madrid tiene dos objetivo en el próximo mercado de fichajes, conseguir un delantero que ayude a un ataque que parece haber perdido su fuego y un arquero que le dé competencia a Keylor Navas y Kiko Casilla. Todas las fichas para el guardameta parecen estar puestas en el 1 del Athletic de Bilbao, que Parri Zabalaga que a pesar de su juventud ha demostrado tener lo que se necesita para jugar en la liga. Mientras tanto en el ataque son muchos los nombres que circulan por los pasillos merengues y al igual que en el verano pasado Paulo Dybala está dentro de esa lista de candidatos a reforzar la ofensiva blanca. Es por eso que el propio presidente del equipo blanco, Florentino Pérez ya estaría preparando una bomba para hacer estallar el próximo mercado. Según Mundo Deportivo, la idea de Florentino sería nuevamente renovar el equipo con superestrellas del mundo y es por eso que tiene en mente al delantero argentino como uno de sus objetivos. Para que esto ocurra la idea del máximo mandatario del Madrid es vender también a Gariz Vale a la Premier League en donde los clubes ingleses estarían dispuestos a pagar una buena suma por él. Habrá que esperar unas semanas para poder ver si tendremos un tridente en el Madrid conformado por Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Dybala.